Con gran alegría me comunico con todos, especialmente los misioneros azules de la policía, y va para todo el personal, este gran acontecimiento del Papa Francisco, que ha puesto que este año se declara el año dedicado a la devoción a San José. Y es una hermosa oportunidad para que todos tratemos de reforzar aquel momento que nuestra institución lo eligió a San José como patrono de la institución policial. Entonces, yo creo que es la oportunidad para que nosotros profundicemos en la devoción, en el amor a San José. Y fíjense en qué lindo que desde el mensaje del Papa, que él insiste en la paternidad de San José, y cómo el policía yo creo que necesita de ese modelo para su misión, porque en tanto tiempo que por ahí están ausentes de casa y que los hijos necesitan de esa presencia del Papa, yo creo que invocarlo a San José como un modelo acabado, perfecto, que sea una presencia en las ausencias físicas de los padres. Pero los padres deben transmitir esa enseñanza de San José. Por eso es lindo, por lo menos que leamos los títulos de este mensaje del Santo Padre, y fíjense cómo nos va a ayudar para nuestras meditaciones. Y así el Papa, en el mensaje, comienza a hablar del Padre amado, tierno y obediente. Ahí encontramos, ¿no?, el Padre amado, sentirse amado por Dios, la ternura de un papá, que muchas veces, con el cansancio y todo lo que ustedes van pasando en la calle, no pueden transmitir mucha ternura. Y obediente, los primeros que tenemos que ser obedientes a Dios somos nosotros, porque si los hijos no ven a un papá obediente, es medio difícil, ¿no?, transmitir un mensaje. Dice el Santo Padre, Padre en la acogida de la voluntad de Dios y del prójimo. Miren qué bonito, acogida de la voluntad de Dios, aceptación de la voluntad de Dios. Muchas veces, cuando a ustedes se los recargan, cuando estaban volviendo, ilusionaba descansar a la casa. Y, bueno, por voluntad de Dios, por más que por ahí ha sido el intermediario o un superior, o la institución que nos... o un acontecimiento que requiere la presencia de ustedes, bueno, lo tomemos como voluntad de Dios. Y entonces dice, como Padre en la acogida de la voluntad de Dios y del prójimo. Porque a veces también el prójimo interviene, ¿no?, en la función de ustedes. Cuando a lo mejor dice, ya, ya terminó mi tarea, pero hay algo más. El prójimo me necesita. Miren de lindo, Padre valiente, creativo, ejemplo de amor a la iglesia y a los pobres. Padre valiente y creativo. Yo creo que la valentía no es prepararnos, qué sé yo, para un salto mortal, ¿no? La valentía, a veces, en las cosas sencillas, ¿no?, para decirle no también a los chicos, ¿no? O el sí, que sea creativo, el sí, que sea de acompañarlos a todos, ¿no? Por eso el Papa dice, valiente y creativo, ejemplo de amor a la iglesia y a los pobres. En eso, como misionero, descubrimos no siempre parte de la iglesia. Y más cuando el Papa dice que quiere una iglesia de salida. Es decir, que no nos quiere encerrados. Y ustedes tienen mucho para evangelizar a donde están, en el puesto que están. Y ustedes no van justamente al que les guste, sino al que el superior o la institución los requieren. Entonces, qué lindo, ¿no? Ejemplo de amor a la iglesia. Entonces, no solamente nuestra tarea como un informado, sino la tarea como miembro de la iglesia. Entonces, evangelizando, dando de ese amor que Dios nos da a nosotros. Amor a la iglesia y a los pobres. Y ustedes, no es que se les cuente, ¿no?, la situación de mucha gente. Y no hablemos solamente de la pobreza material. Muchas veces, la pobreza de gente que necesita una palabra de aliento. O alguien que lo escuche. Ustedes tienen muchas oportunidades para dar en esa pobreza. Padre que enseña el valor, la dignidad y la alegría del trabajo. Qué lindo en esta época transmitir ese amor al trabajo. Cuando nosotros vamos a trabajar así, quejoso, con poco entusiasmo, no contagiamos alegría ni a los que quedan en casa, ni a donde vamos a cumplir con la misión. Entonces, miren qué lindo, ¿no? Enseña el valor y la alegría del trabajo. Dice el Papa, Padre en la sombra, descentrado por amor a María y a Jesús. Padre en la sombra. Fíjense que él no ha estado en primer lugar, en primeras planas, sería hoy llamando a los medios lo que está padeciendo en su carpintería. No, no. Él amaba a su familia en la sombra, en el trabajo sencillo de cada día. Ustedes también. Muchas veces sabemos, ¿no?, que la gente no nos valora. Que si la policía llega rápido, ¿para qué vienen rápido? Si vienen tarde, que nunca vienen. Entonces, no conformamos amor. Entonces, cuando dice, un amor en la sombra, descentrado por amor a María y a Jesús. Imitarlo ahí a San José. En ese amor silencioso. A la familia. Cuidar la familia. Sentir la urgencia. Determinar la tarea, sí. Pero no para irme a otro lado, sino para volver a mi familia. Como San José. Para atender a Jesús y María. Miren, espectacular. El mensaje del Papa tiene una oración que él mismo la rezaba hace 40 años. Miren de lento. Ustedes que tienen, ¿no?, la oración a San José por los policías, ¿no? Qué lindo esta parte cuando dice, esta oración expresa devoción y confianza a San José, pero también un cierto reto, explica el Papa. Porque concluye con las palabras, que no se diga que te haya invocado en vano. Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Los santos afirmaban que muchos santos se dedican, por ejemplo, San Cayetano a los trabajadores, San Expedito para los enfermitos, así. Es como una especialidad. En cambio, San José es para toda nuestra necesidad. Entonces, yo le sugiero que tratemos de entronizarlo a San José en nuestras casas. Muchos han recibido una lámina bonita el año pasado de San José. Que la tengamos en el comedor, en la entrada de la casa, para que nos recuerde en la entrada y salida que estamos en un año dedicado a él. Que sea realmente un mensajero de paz, de mucho amor, de diálogo en las familias. Entonces, de todo corazón, que sea ya un mensaje. Justamente estamos cerquitas ya de la Navidad. De paso, mi agradecimiento y felicitaciones a las autoridades que han permitido que se haga el pesebre. Y que haya momentos de canto, de adoración al niño. Si bien no se puede por esta situación de todas las actividades que teníamos antes. Pero por lo menos que esté el pesebre, que haya momentos que se pueda cantar, hacer una oración sencilla. Pidiéndole a la Sagrada Familia Jesús, José y María que proteja a nuestra familia policial y a toda nuestra patria y al mundo entero. Mi agradecimiento a todos y bendiciones para que San José en este año de gracia nos traiga a todos, todos, muchas bendiciones y mucho amor de Dios para la familia. Gracias.